Muy buen día a todos mis suscriptores, un gran saludo y un gran Dios les bendiga de parte de ElectroYeshua Reparaciones Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Primero que todo, Dios les bendiga que el Dios de los cielos nos ilumine y nos proteja de todo virus, de todo coronavirus, de toda artimaña del enemigo, de toda seata y pestilencia Órenle a Dios y saldrán adelante, ningún virus los va a poder tocar ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos es lo más grande y nos va a permitir que ni a usted ni a su familia les pase nada Bueno, aquí tenemos un horno que es marca ASEC, si todos pueden ver, aquí está la marca ASEC Tengo esto aquí porque la verdad que acá atrás, esto es un espejo y va a reflejar algo acá, algo acá en la parte de atrás Entonces, no quieren, entonces, estaba grabando, incluso lo repetí porque ellas se dieron cuenta Bueno, es algo así como, no sé, bueno la verdad no sé, algo de niñas, mujeres Bueno, aquí vemos que vamos a conectar este horno Y vemos que no prende en absoluto para nada Bueno, este horno ya viene de otro servicio técnico Al señor le dijeron que era la tarjeta Bueno, el señor dijo que sí podían pasarse a directa siquiera Pero los señores dijeron, no sé, como que le comentaron que no sabía mucho Miraron los cableados y todo Ya le he quitado la tapa de arriba Y como vemos es un areso, marca ASEC Aquí está la marca, allá, marca ASEC Es areso Miren el panel bien para que vean de cuál es Abrimos la puerta Nos lo trajeron sin el plato, está como cojo Bueno, vamos a dar la vuelta a esto Bueno, estamos aquí en esta parte Vamos a sacar la tarjeta Esta tarjeta se saca sacando un tornillo de aquí arriba Vamos a sacarla porque De esta manera, hacia arriba Vamos a abrir la puerta primero Aquí, ahora sí, salemos hacia arriba Y se sale, de esta manera Ahora vamos a quitar las conexiones ¿Cuáles son las conexiones? Qué pena, no puedo ver bien Recuerden que ya muchos les he dicho del celular Ya creo que pronto me van a traer el repuesto Pero aquí pueden ver Yo sé que ahí se ve porque ya yo Soltamos este Que es el de la lámpara, ¿verdad? Soltamos este Que es la conexión De esto Y estos dos Que es la conexión Del De relé, ¿verdad? De esta manera Así Bueno Ahora sacamos la tarjeta Uy, qué peligro Eh, sacamos la tarjeta Sin desconectar acá Mucho ojo Muchísimo ojo con eso Que esto es peligroso Incluso meter e ingresar las manos aquí Bueno, yo lo hice Porque como este capacitor Yo sé que no está cargado Bueno Ahora vamos a A mirar algo acá Vamos a subir un poco la cámara Creo que ahí podemos ver Aquí Bueno, ahí Está la tarjeta Bueno, ahí tenemos la tarjeta Eh, bueno Aquí vemos la tarjeta, ¿verdad? Eh, bueno Vamos a Primero A conectar Esta tarjeta Esta tarjeta se salió Vamos a ingresarla bien De esta manera Ingresar esta tarjeta bien Así Y que ingresa acá Acá Así Bueno Ahí está Ingresada la tarjeta Bueno Ahora Vamos a Este es el relé Este es un relé Que es el que hace Que la conexión El que hace Que llegue el voltaje Al transformador ¿Verdad? Es el que hace Que llegue el voltaje Al transformador Este relé Hace que esta parte De aquí Cuando se cierra Pase el voltaje A este Que es el switch De la puerta Un switch De acá Hace que se active Esto ¿Verdad? Entonces aquí Vamos a tener La lámpara Y el plato Esto es lo que hace Que cuando veamos Que la lámpara Y el plato No nos sirva Y nosotros Hagamos la verificación Acá Que el ventilador Prenda La lámpara El plato Entonces ya sabemos Que este relé Está en mal estado Él se daña Mucho Mucho Muchísimo Otra cosa Cuando esta tarjeta No encienda Siempre revisen Estas resistencias De aquí Con esta solo De este cambio De relé Y esto Cuando vean Que no activa El foco Que vamos a hacer La prueba ahora Quiere decir Que de aquí Para acá No está llegando Voltaje Y así Que vamos a hacer Porque vamos a dividir Esto en dos partes Vamos a dividir Esto en dos partes Bueno Mis queridos Suscriptores Grabe Pero No se grabó Pensé que estaba grabando Ya saben El conveniente Que tengo Vamos a A ver esto Vamos a conectar A darle corriente A esto Para Para ver Si él está encendiendo Como sabemos De estos conectores Aquí hay tres Y vienen serigrafiados Pero Muchas veces Vienen estos Que traen varios Conectores Como sabemos Pues muy facilito Pues muy facil Eh Bueno Pues muy facil Lo que nos de De estos pines O viaje Ese Va a ser el conector Por ejemplo Vamos a ver este Con este No nos da No nos da No nos da Y estos dos Si nos está dando Como pueden ver Aquí Estos dos Primero Nos está dando Omeaje ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos midiendo Es el La El Bobinado Del transformador O sea En esta tarjeta Estos dos pines Son Los encargados De la energía Pero en el caso Que no tenga este Transformador Y venga así Vamos a saber ahora Como hacemos Para Saber La entrada De voltaje Pues muy facil Identifiquemos Estas Suponiendo Que es una tarjeta De lavadora Vamos a suponer Y vemos Que Que Toda la tarjeta Hay muchos conectores Vámonos a Donde haya Cuatro diodos Así Que sea un puente De rectificador Unos capacitores Que filtren La El voltaje Y un Y un oscilador De estos Y autocopladores Ya sabemos Que esto Aquí es la fuente Conmutada Conmutada ¿Por qué? Porque está Conmutada Oscilada Por un oscilador Aquí vemos Que nos da Continuidad Entonces Dos de estos pines Si hubiesen Diez Nos tiene que dar Con este puente Rectificador Si es un puente Entero Pues mucho más fácil Porque es más rápido Vamos a Coger este lado Vamos a suponer Este lado Aquí sabemos Que esta es la lámpara Porque está serigrafiado Neutro Línea Pero En caso De que no sepamos Que nos venga Serigrafiado Y haya varios conectores Estoy hablando No de esta tarjeta De muchas Lavadoras Horno Lo que sea La electrónica Es lo mismo Vemos aquí De este lado Aquí Aquí no Aquí tampoco Aquí Aquí No nos está dando Continuidad Con ningún lado De los Del Puente de diodo ¿Verdad? Con ningún lado Ahora vamos a ver El otro conector Este Vamos a ver Si nos da Continuidad Aquí Nada Vea Y nos está dando Continuidad Acá O sea que Esta es una Entrada de voltaje Vamos a ver Este Y nos va a dar Continuidad Acá Ya yo por la Forma de De los diodos Del cátodo Y eso Ya yo sé Entonces estos Dos pines Serían la Entrada de voltaje Es muy importante Saber esto Porque si no Conectan Alimentan la tarjeta No van a saber Cómo Cómo medir El voltaje Y más o menos Qué problema Tienen Esta tarjeta Los otros técnicos Que la vieron Son amigos Yo le pregunté Y él me dijo Que la revisó Que tenía Todos los voltajes Que Pero que Él No sabía Que Hay mucha gente Que no sabe Conectar esto En directa Y se confunden Mucho Cuando tienen Tres capacitores Aquí Yo tampoco Sé así Que me vayan A preguntar Mire Tengo esta tarjeta Tiene cinco Relés O tres Relés Cómo lo conecto O sea No sé Necesito estudiar La tarjeta Para poder saber Por eso Les voy a hacer Una Cronología De video De cómo pasarlos A directo Así esté buena La tarjeta Solo para que Ustedes aprendan Ahí tengo Tengo uno Que solo es Cambiar Un cablecito De un lado Para otro Y quedan Directo Es muy fácil Hay gente Que le pone Timer Le pone Esto Pues la verdad Muy bien Bueno Vamos a Mirar Otra cosita Ahora Ya sabemos Bueno Ahí tengo Medicina Para la gripe Bueno Conectamos Y vemos Aquí En voltaje Alterno Que tenemos 120 volt Y 115 Bueno Aquí estos dos En estas dos partes Si miramos Vamos a desconectar Tenemos estos dos filtros Estos filtros Aquí en su serigrafía En esta parte De aquí Dice Que es de 450 voltios A 4.7 Microfaradios Bueno Ahí vamos a mirar El voltaje Si tenemos voltaje En estos dos Capacitores Quiere decir Que toda la fuente Conmutada Está buena No hay que hacer Más mediciones Vamos ahora A medir Estos capacitores De aquí Después del transformador Y Ya yo medí Y nos van a dar Voltaje Por eso les digo Que la verdad Tiene presente Todos los voltajes Esta tarjeta Por ejemplo Aquí Es uno Nos está dando 13 voltios Acá Otro Nos está dando 5 voltios El base Es que lo tengo Invertido 5 voltios Y Otro por aquí Aquí en este Nos está dando 5 voltios ¿Por qué? Porque aquí En este transformador Dice 5 voltios Y 12 O sea que nos está dando El voltaje Acá nos da 13 Que la verdad Es un poco Vemos aquí Por ejemplo Este Este transistor 13 voltios Y del otro lado Nos está dando 2.5 voltios O sea Está bueno Me revisé Este también Aquí Nos da 12 voltios Y nos da Voltaje también Todo esto Se revisó Se revisó En frío También Este Estos Relés Ya lo revisé Están en buen estado ¿Cómo se revisan? De una forma rápida De este lado Se vamos a medir En Continuidad O resistencia chica La bobina Interna De él Que en este caso Sería Este pin Y este Vean Ahí está Y de este otro Relé Sería Este pin Y este Y ahí está O sea La bobina Está buena Aquí hay voltaje Porque yo medí También Aquí en estos voltios Y también Podemos saber Porque nos está dando Los 13 voltios Medimos todo esto El único que no nos da Voltaje Es este Pero Porque Como no está encendiendo No se está activando Este Relé Y no está pasando El voltaje Tendría que encender Esto Lo medimos en frío Que es el negativo Con las demás Y nos está dando un valor De referencia Los autocopladores También los medimos Vamos a medir En prueba de diodo Octocopladores Nos tiene que medir Solo de un lado ¿Verdad? De este lado 1.7 Y de otro lado No nos puede medir nada El otro Octocoplador Es lo mismo De un lado Nos tiene que medir Del otro lado Nos tiene que medir O sea Para mí Tan bueno ¿Qué queda? O está malo El oscilador O está malo El Procesador Me parece a mí Que es el micro ¿Por qué? Porque Me genera Temperatura Tal vez Está en corto Entonces ya La verdad No se le puede Meter más tiempo A esto Porque Todo aquí Tiene voltaje Medí todos Estos 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 diodos Este también Esta resistencia Acá abajo Medí mucha resistencia Varias Todas me dan Todas están En buen estado Se midió El transformador La continuidad ¿Cómo se mide? Aquí por ejemplo En continuidad Se mide Ahí Continuidad Y este también Se mide aquí Continuidad Y de este lado Continuidad O sea Todo lo que me dijo Está en buen estado No quiere encender Ya hay Cosas que se le salen A uno de las manos Tal vez Otra persona Un ingeniero Puede repararla Si tuviera Si tuviera Si tuviera otra tarjeta Si tuviera otra tarjeta De esta Que hiciera Le cambiara Este procesador Y le cambiara Este oscilador Si no fuera eso Iría por los Autocopladores Que sería lo único Así Hay unas que traen Un oscilador Aquí cerca Que no lo veo Entonces me preocupa Que tal vez En el otro Estradecimiento Le hayan quitado Algo Tal vez Si yo lo hubiese Cogido antes De primero Tal vez La hubiese Podido reparar Pero la verdad Si ya no es Meterle mucho tiempo A eso Bueno Ahora Vamos a Observar Lo que es Cómo pasar Esto De una forma Pasarlo a directa Bueno Como observamos Tenemos todos estos Toda esta conexión Vamos a revisar algo Nuevamente acá Aquí En la tarjeta Estudiándola Nos damos cuenta Que esta es la lámpara La lámpara La podemos unir Con el neutro Y cuando tengamos fase Nos va a alumbrar allá Y este switch de puerta Lo tenemos Cuando esto da voltaje Y nos viene Hacia acá Con el switch de acá Pero si Tenemos Esto punteado En Acá en el En el En el microondas No va a importar Mucho Verdad Porque si aquí Cuando punteamos aquí Es que le damos Paso al relé O sea que si lo tenemos En directa Va a ser lo mismo Bueno Vamos a subir La cámara Nuevamente Yo pongo las manos Así para saber Si se está viendo Porque realmente Bueno Disculpen Porque Pero lo importante Es que estoy haciendo Un gran esfuerzo Pongo la mano Y solo dos sombras Así Esperando a que Me llegue Esa parte Rápido Eh Que vamos a hacer Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Si este horno Hubiese Hubiese encendido Nosotros Que hacemos En este caso Quitamos esto aquí Quitamos esto acá De esta forma Y hubiésemos Puesto este foco Verdad Y ahí Nos damos cuenta Si Si está Encendiendo Si este foco Enciende Este foco De aquí Enciende Nos damos cuenta Que Nos damos cuenta Que Que está bueno Ahí Bueno Esperemos que se esté viendo Creo que si En el nombre de Dios Para que aprendan bien Bueno Ahora Que Hacemos Vamos A mirar Estos conectores Que es lo que sucede En la tarjeta Cuando nosotros O primero La tarjeta Esto le da Paso Voltaje Al Transformador Y del transformador Da hacia acá Vamos a Aprender De forma rápida Cuando ustedes Necesiten Descargar El Capacitor Estamos dando Tic De paso a paso Suponiendo Que hubiese encendido Pero no No calentaba O algo así Ingresan Este cable Aquí Este Cocodrilo Y otro acá Y de esta forma Tocan aquí Así Y así Ahí Ya estaba descargado Y luego Cogen Una de estas Aquí Cogen Otro Alambre Y lo ponen Acá Y acá Que sea De la misma De la misma Del mismo Grosor De aquel Porque este Es más pequeño Verdad Y lo ingresan De este lado Acá Así Y Unen aquí Ya Y después Lo miden En voltaje Normal En el En el Multímetro Para ver Que Como está Bueno Como vemos En la tarjeta Esto le da paso Al voltaje Al transformador En todos los hornos Microondas En este caso Que vamos a hacer Pues es muy Muy fácil Muy fácil Vamos Primero que todo Vamos a Hacer unos Puentecitos Que puentecitos Vamos a hacer Bueno Pues muy fácil Vamos a hacer Este puentecito De estos Dos cables Como vemos Aquí De que son Vamos a seguirlo Allá abajo Vemos que ahí sale Del plato Sale un Cable amarillo Y viene por aquí Viene por aquí Se dobla Aquí Y llega acá Este otro cable Amarillo Que es más grueso Va por aquí Coge por aquí Arriba Y llega Al foco Verdad Este cablecito Amarillo Que viene por aquí Va por aquí Y llega acá Que es el mismo Del abanico O sea que El abanico El foco Y el plato Están conectados En una misma parte Eso es lo que Les quiero dar Entender Este switch Azulito Switch de puerta Vean que Él viene aquí Y viene Y va Los dos Ahora vamos la puertecita Los dos Van al 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 Los dos Estos dos Ambos Van al switch Este de puerta Vamos a ver Vamos a rectificar Si Y este Si Ambos Los dos Van al switch De puerta Pero esto es Para Darle la alimentación A los Componentes Que ya mencioné O sea Que si los Componentes Que mencioné Los tenemos Directos No va a ser Necesario Puntear esto Vamos a Puntear esto Ahora Vamos a Puntear Como aquí sabemos Que va Esta es la Línea El neutro La fase Aquí está El plato Que viene De allá Aquí está La lámpara Y está En la manico Que vemos Que viene Que entra La conexión De aquí Aca Esto lo vamos A unir Siempre Nunca la fase Solo el neutro El neutro Lo vamos a unir Con este Verdad Y acá Que tenemos Acá tenemos El blanco Que viene Aquí Que va Directamente De la corriente Y tenemos El amarillo Este amarillo Que va A este Switch de puerta Y el Switch de puerta Viene el café Este café Que va Aquí Que va Acá Al plato Que sería La otra Entrada De alimentación Que viene De acá ¿Por qué? Porque iría Este aquí Este El blanco Iría aquí Esta conector De aquí Que sería Una de las líneas Del cable De tensión Y el otro lado Este switch Que sería Este cable Negro Que va saliendo De aquí Como pueden ver Coge todo esto Con este Este Termo Fusible Porque Él es por Temperatura Y sigue aquí Y aquí No tiene nada ¿Por qué? Porque él va Abajo Con el negro Acá Este negro Va acá Y entra En este otro lado Acá Donde está El otro lado Del transformador Y este Café Entra ya En el plato Como lo ven Y reparte El plato En el amarillo Reparte con el café A todas las partes De Del transformador Del horno Del horno Disculpen Bueno Ya que usamos La fase Unimos El neutro Con estas Líneas Que quiere decir Que quedó En directo El neutro Ya la lámpara No va a ser Por este relé Sino que va a estar Directa O sea que no es necesario Switchar este Ahora que vamos a hacer Aquí tenemos El blanco Que es este Verdad Y el negro Que vendría siendo Este blanco Vendría siendo este Acá tenemos En este lado Vendría siendo El blanco Que vendría siendo este Que es esta línea Que está acá Y el negro Que vendría siendo Este otro lado O sea que aquí Tendríamos los 110 voltios En directo ¿Cómo vamos a hacer ahora? Como estos dos Son los encargados De alimentar El transformador ¿Por qué? Porque ya sabemos Que este Este Esta es Estos cables Van acá Entonces cuando Nosotros prendemos acá Esto le da El voltaje Al Al Transformador ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí Vemos este blanco Es el mismo Este blanco Aquí está Y este amarillo El blanco Va Aquí Que es este mismo Y el amarillo Como ya vimos Que está aquí Va el switch de puerta Y el otro lado Del switch de puerta Coge un lado Que baja aquí Que baja Al Acá Que va de este lado A la fase Y este otro lado Que lo reparte el plato ¿Se acuerdan? O el plato O el motor Disculpe Giratorio Que va allá O si no En toda la parte Que la tiene Entonces aquí tenemos Fase Y neutro Esto es lo que Lo que tiene Redentor Esto lo vamos a Puntear Ya saben Ya tienen la marca Es un Un Horno Ahora les doy El modelo Aquí está Conectamos aquí Conectamos acá Aquí en esta parte Podemos poner Un switch De esos normales De esos rojitos Vamos a ver Si tenemos uno Por acá Creo que en el momento No tengo No, no tengo En el momento Pero podemos poner Un switch O podemos poner Un timer Y en esta parte De acá Vamos a unir Esto aquí Que pasa Que esto Al conectarlo Vamos a conectarlo Porque nos queda Encendido ese foco Pues fácil Porque el está Alimentado Directamente Porque el plato El La lámpara Esta Y el motor No nos alumbra Pues fácil Porque ellos Se acuerdan Que primero Esto Para que alumbre Va ¿A dónde va? Va al switch Que está en el medio Esta Esta parte de aquí Switch del medio Cuando el switch Del medio Cierre Es que va a dar La alimentación Al transformador Ejemplo Aquí Ahí tenemos Ya Voy a poner En esta boca Porque no he sacudido Esto Ahí tenemos Voltaje En el foco Voltaje En la lámpara Para ver Adentro Y el plato Que se está girando Y el ventilador Como sabemos Por aquel lado Hay un huequito Podemos ver Que el plato Está Entonces yo sé Cuando abrimos Aquí Separa ¿Cuál es lo más Importante De esto? Lo más importante Que ustedes Tienen que saber En esto Lo más importante Es que esto Alumbre Solo con la puerta Cerrada Y deje de alumbrar Cuando está La puerta abierta Este Este Y el plato ¿Por qué? Porque si abren la puerta Y este está alumbrado Quiere decir Que le está pasando Corriente Al transformador Por ende Por ende El capacitor Por ende El magnetrón Y si ustedes Abren esto Y este magnetrón Está activado Va a estar Botando Ondas Radioactivas A donde está Acá la comida Y es muy peligroso Para la salud Humana Sobre todo Para una mujer Embarazada Que abra esto Con este magnetrón Dándole aquí ¿Verdad? Muy peligroso Entonces Ya podemos saber Lo que les estoy diciendo Para que tengan en cuenta Todas estas cosas Que les estoy informando ¿Cuál es la más importante? Que esto alumbre Que alumbre esto Que alumbre esto Y el plato Solo con la puerta cerrada Al abrirla Tiene que Esto apagarse Si o si Si suponiendo Que esto queda activado No importa Esto activado No importa El plato No importa Pero esto Si importa ¿Por qué? Porque en directa Hay muchas cosas Que no van a quedar iguales Pero lo importante Es que siga El mecanismo De seguridad Esto cuando Hay un alza de voltaje Se va a quemar El fusible Va a quedar exactamente Todo va a quedar Funcionando igual Absolutamente todo Excepto que va a ser Que no lo vas a poder programar Pero si en estos conectores De aquí Le puedes poner un switch Aquí es donde Tú vas a poner El switch O el timer En esta parte Solo cuando se cierre Bueno Vamos a hacer algo Siempre que vayan a hacer esto Que vayan a conectar esto Si o si Usen el serie Usen el serie El serie se usa Con un foco incandescente Pero en este momento No tengo El foco incandescente Les va a dar Una intensidad lumínica Vean Bueno O sea No se lo muestro Porque la verdad No No se va a ver Aquí la intensidad lumínica Cambia Pero como es este foco No creo que Que vayan a ver bien Esto Entonces Ahora si Aquí Y cuando cierre Vean Esto aquí Si fuera Otro Ahí está alumbrando Un poquito No se va a ver Porque Pero tiene que alumbrar Eso cuando cierre Y ya saben Que Pero cuando Abran la puerta Tiene que dejar de alumbrar Así El serie Es muy bueno Mucho más Cuando la El alto voltaje No está conectado Bueno Alto voltaje Va desde el transformador Acá Transformador Capacitor Diodo de alto voltaje Y magnetrón Capacitor es muy peligroso Ya les enseñé Como descargarlo En la hora No está descargado Bueno Está descargado Disculpen Bueno Ahora Vamos a hacer A conectar Que ya sabemos Que este foco Está prendiendo Y está apagando Cuando se abre la puerta Ahora Ahora Si Vamos a Coger Un pocillo De estos Segundo Vamos a sacar Esto Y vamos a conectar Esto Esto Se puede conectar Como sea Porque esto Es un Aquí Pero Lo más recomendable Es que Como lo encuentran Así Lo dejen Aquí Conectado De esta manera Ahora Si Vamos a ingresar Esto La tapa Vamos a conectar Y vamos a ingresar Acá Bueno En este momento Ya Este horno Nos está dando Frecuencia Nos está dando Debe estar calentando Vamos a esperar Un poco Vamos a desconectar Acá No meter la mano Acá Porque no sabemos Si El horno Puede Puede quedar Escapacitar conectado Y como esta Tama No está bien Puesta Ni tenemos Nada Aquí Si tuviéramos Un selector O algo Entonces Bueno Vamos a esperar Un rato Aquí Ya saben Que en esta parte Que vamos a poner El selector O vamos a poner El timer Es muy fácil Igual Esta tarjeta Mala Y el Flet Malo Este Flet Lo tengo Yo Este Pero la tarjeta También estaba Mala Estaba partida Y creo Que la bote Bueno Ya de que haya pasado Un ratico Desconectamos Aquí Vamos a abrirle Acá Mucho cuidado Que ahora si El capacitor Pudo quedar A ver Conectado Y vamos a ver Y Si ven Vamos a soplar Y ven No se si ven El humo Ahí se ve El humito Mirenlo Y Está caliente Bastante caliente En el agua Muy muy caliente Está Caliente En el agua Está bien Bien caliente O sea Que el horno Está calentando En perfectas condiciones Vamos a sacar La tapa Con mucho cuidado Mucho cuidado Así Y ya ve Que esto Está funcionando A la perfección Como saben ustedes Porque esto Se está apagando Y está prendiendo Ahora vamos a poner Aquí un switch Pero lastimosamente Quedó bien Pero bien caliente En un poquito Tiempo Bastante caliente Ahora si Vamos a descargar Este Capacitor Para no tener Película Ahora si Debe estar cargado Se pone aquí Se pone acá Y ahora si Cuando estamos aquí Tenen ahí Hasta que Ustedes crean Necesario Con calma Sin afán Cuando ya vean Que está así Suelten aquí Cojan la pinza Necesitamos otra pinza De esta Y otra de esta Así Y Aquí ¿Verdad? Bueno Ya vemos Que ya ahora Está descargado Ya no hay problema Vamos a medir Voltaja alterna Aquí Y vamos a Medir Las Aquí Voltaja alterna Y vemos Que tiene Cero voltios O sea Quedó bien descargado Bueno Esta es la forma De conectar De cargar Ahora vamos a Hacerle algo Bueno Bueno Mis queridos Usuarios Como ven Si ustedes ponen Un timer De esto Aquí Conectado Aquí en estas Dos Donde lo van a Conectar El timer O el potenciómetro Hay unos potenciómetros Así Que vienen Una perillita Estilo De los hornos Normales También lo pueden Instalar Solo le abren Aquí Quitan este Flex O lo dejan Así Abren un huequito Y ponen esto Aquí Que este palito Salga acá Y pega acá Solo les doy la idea Usted es la mejor Aquel es mucho mejor De reciclado Y la hacen así Y ahí llevan los minutos Ahí está Un minuto Dos minutos Segundos Otra cosa Hay unos Hay unos Tarcómetros Que son digitales Que son para Para hacer ejercicio Son muy buenos Tú los puedes poner En 60 segundos Un minuto Dos minutos Y el va bajando El va bajando ¿Verdad? Y También se puede instalar Tiene dos terminales Serían estas dos En este momento Si tú coges aquí Y haces aquí Por ejemplo aquí Así Y haces aquí Él te va a demorar Hasta que el timer llegue Y va Va a tener un horno Que se le dañó La tarjeta En muy buen estado Timer de esto Bueno O un switchcito normal De esos Prendilla apaga Como si fuera uno De foco Les doy la idea Ya saben Cómo convertir esto Lo más importante Es que sepan Que la lámpara Y el foco La lámpara Esta lámpara Porque acá no va a servir Solo la lámpara La lámpara Donde va la lámpara En esto aquí Siempre aquí Va a ir pegado Lo que es La lámpara Y lo que es Este otro amarillo Que sería El foco Pero El foco El abanico Va pegado al foco O sea que el foco Y el plato Es lo mismo ¿Verdad? El foco y esto Y la lámpara Y el plato De allá abajo También va a ir conectado Reparar o no Es muy fácil ¿Por qué? Porque tú lo ahí La separas Si ves que el foco No alumbra Ya es problema O de conexión De acá O de tarjeta Si alumbra Ya tú ves que De alto voltaje Ya retira Ya mira Con el lámpara En serie Pero es el capacitor Y diodo Si no son ¿Qué te quedaría? Magnetro Transformador Lo mides Ahí la bobina Mides acá A ver que te da Si no ya sería Mides aquí también Esto aquí A ver que te da Muchas veces El horno hace un ruido Con Cuando eso es Es porque Cuando un magnetrón Se daña Puede ser fácilmente ¿Por qué? Porque el transformador Este alzando Mucho amperaje ¿Cómo miden el amperaje? Con una lámpara En la parte de amperaje Aquí Tiene que medir De 10 12 13 Amperios Si se pasa 17 18 Ya Está mal El horno microondas Eso Hay un video Donde Jorge Luis Lo explica Solo se van a fijar En la lámpara Que quede Con el neutro En todo Y acá Esto no lo van a switchear Porque este es el switche De abajo Pero ese switche De abajo Solo se va Sirve cuando Esta palanquita De esto acá Porque esta es el switche De arriba Y esta del medio ¿Verdad? Solo Solo sirve Para Cuando esto se una Que esto cierre Para esto Pero como está Ya acá en directa No importa Y Ahora vamos a limpiar esto Lo otro es Switchar estos dos Donde está el diodo Si hay por ejemplo Donde está el relé Si hay otro relé Donde hay Unos conectores Aquí Midan con la lámpara En serie Pongan la lámpara Todas las tarjetas Son iguales La lámpara Es neutro O sea Donde está la lámpara Observen Chequen bien Si esta línea Del plato Llega al foco Y si el foco Llega al abernico Que casi siempre es igual Chequen que la línea De la lámpara O sea Lleva un horno Lo destapan Chequen que la línea De la lámpara Que pegada con el neutro Así Porque aquí dice Neutro lámpara Si no saben Ya saben Como están las entradas Por eso es importante Reconocerla Peguen la lámpara Con el neutro Ya la lámpara Solo Porque de la lámpara Se origina Que es esta Se origina La conexión Del plato La conexión Del foco Y la conexión Del abanico Que ellos tres Vienen en serie Muchas veces Cuando se daña uno No funcionan los tres Y tienen que ver Cuál de los tres Es el que está presentando El problema Pero es muy fácil Dan voltaje aquí Alumbra Dan en el plato Tiene que encender Que sería este Y otro O si no En la parte de abajo Quitan la tapita Y ponen directo El plato Alumbra Y acá Lo mismo Ponen con la energía Aquí Si no da vuelta Y eso O sea Reparar un orto Es muy fácil Facilito Con conocimientos Muy básicos Bueno Chequen que la lámpara Quede con el neutro Solo eso Luego Le van a dar La protección Del foquito De este lado Que alumbra el foco Cuando alumbra Ese foquito De ahí Ya quiere Es porque esto Porque esto Está conectado No se les olvide Poner el foco De este Aquí Para ver Que alumbra Que se apague Con la puerta Cuando vean Que esto Lo conectan Y prenda esto Y abran Y puerta Ya está listo Si tiene dos De estos Tienen que ver Por ejemplo Este Siempre uno de esos Va para el transformador Si tiene otros dos Puede ir Para el plato O para otra cosa Ahí si es necesario Switchar Esta parte Por ejemplo Esta parte Está aquí Tiene dos relés Hay uno que va Para acá Entonces lo que tiene Es que sacar esto No necesitan Switchar el otro relé ¿Por qué? Porque esto es lo que va A ser switchado De aquí Switchan este O si no Switchan el relé Pero con esto O sea Suponiendo Que venga el relé Y no venga esto Switchan el relé Donde va el relé Aquí En esta parte Lo que va conectado Aquí Lo conectan Conectan esta Así Y ya Si suponiendo Que tiene dos relés Desconectan acá Suponiendo que aquí Queden dos cables Si ellos van Aquí Aquí A otro Compotente Lo que tienen que Switchar Es esto Ya O sea Vayan haciendo experimentos Conecten el serie Conectan la lámpara Con el neutro Conectan este Que es el del transformador Que alumbre esto Cuando alumbre esto Ese es el transformador Por si Tienen dos Tres ¿Cuál es? Cuando punten Con la lámpara en serie Punten dos El otro El otro El que la alumbre Ya ese es el transformador Y los demás Van viendo Estos dos Donde se conectan Aquí Vayan switchando Prenda Si prende Y abre Y prende Está malo Si queda encendido Cuando abra la puerta El otro Pongan los directos Los tres Saquen uno Metan otro El otro Y así Hasta que les de esto Que abran Y esto Que tenga la protección Y listo Buenas mis suscriptores Para no dejarlos Como en dudita Vamos a ver este switch Aquí Nos da Y acá no Pero tiene que ser De los pequeños Bueno Tendríamos que conectar Otra cosa Que se me olvidó decirle Algo muy importante Qué pena Por eso Se le voy a dar el saludo Nuevamente Qué pena Miren Con este foco Por ejemplo Aquí Este lado Aquí Y este otro lado Acá Aquí porque este Es muy grande Y no cabe Miren bien De este lado Van a ponerlo Esta bolita Es el apagado De este lado El foco Cuando abran Tiene que quedarse Esto apagado Verdad De este lado O sea Con la puerta cerrada Disculpen Con la puerta cerrada De este lado Este foco Tiene que quedar apagado Cuando hagan así Tiene que quedar encendido Entonces tienen que ver Cual de estas dos líneas Es la que está Encendiendo O apagando Así De esta manera Esto lo van a hacer Un hueco Lo meten aquí Y cuando lo conecten Conectan el horno microondas Cuando hagan así Él enciende Cuando hagan así Él para O si no Con el timer Ya saben Que siempre Lo van a conectar El timer O el switch En la parte Donde Del transformador Yo les enseñé Si hay más Cuando puntean acá Los dos que van aquí El que prende el foco Es el del transformador Y ya Así De esta manera Aquí voy a ver Voy a conseguir Uno de los pequeños Le hago un hueco aquí Y lo ingreso aquí Él entra aquí perfectamente Y esto lo conecto aquí Y ya Así Prende El cliente queda ahí Cuando decide Apaga Cuando abre la puerta Queda con protección Bueno Esto no es más nada Voy a limpiar esto Voy a Conseguir el otro switch Ya abro aquí El huequito Y eso no es cosa Del otro mundo Solo abrir Y meter el El switch Esto esto Y los cablecitos Aquí Estos dos Y ya Más nada No necesitan soltar esto Porque el otro De este Tiene esto más delgado Y entra a la perfección Aquí Queda excelente No necesita Aquí En esta parte Pueden dejarlo así O si quieren Pueden hacer Desde este Otro lado Meter algo aquí Que sea rígido Lo presionen Y listo O si no Cortan aquí Cortan acá Y lo unen con cable Por si alguna cosa Aparece la tarjeta Le decimos al cliente Que le conseguimos la tarjeta Y ya Solo ingresarla aquí Que solo le vamos a quitar Esto aquí Transparente Para ingresarlo Solo se quitaría Y se pondría la tarjeta Y queda como de empresa O sea que no No es necesario ¿Verdad? Bueno Lo limpio bien Esto aquí Busco algo Que sea más rígido Lo ingreso bien Como una tachuelita Lo ingreso bien Y luego Hago el huequito aquí Ingreso esto Y lo cierro Lo limpio Y A cobrarle el money ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Cash Porque he visto videos En YouTube Donde Cortan todo el cableado Cortan todo el cableado Unen El foco La lámpara Todo eso En uno solo Y lo conectan A un lugar Del switch De Del switche de puerta A otro lugar Del switche de puerta Es a el de arriba Conectan la fase Y en el otro Y en el otro lugar De esto Conectan el transformador Estos dos Eso no lo hagan Eso no es necesario ¿Por qué? Porque esta es la manera Más fácil Otra cosa Necesitan tener Su switche De protección De protección Mucho ojo con eso No estoy diciendo El que lo quiera hacer así Bien Pero la verdad Necesita uno Como el diagrama Bien bien De todo este cableado Para uno De pronto Hacer eso No se pongan A invertar A inventar Cosas Aquí Raras Muchando cable Conectándolo Porque esto maneja Un voltaje Bárbaro Y al conectar Pueden explotar Hasta el diferencial De la vivienda Aquí tengo Un diagrama Completo De Un horno microondas Diagrama Parte de alto voltaje Parte básica Los switches Switches De monitor O sea La lámpara Aquí hay otro switch Mire Fan Lámpara Motor Vean que van En En ¿Qué? En serie ¿Verdad? Van en serie ¿Por qué? Porque van en Ah no Van en paralelo Un lado pega acá Otro acá O sea Sus dos puntas Van hacia el mismo lado Van en paralelo Por eso Viene este 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 va aquí O sea Sí, sí Bueno Sale aquí Aquí está un switch Aquí está el relay La main Esta es la tarjeta digital Este es el relay De la cuerda de la main Que es el que hace Que el motor Del transformador Funcione Aquí como ven El transformador Aquí ya esto es El El relé de poder O sea El relé de encendido Que vendría siendo Este Que viene de la tarjeta Mire Aquí está Viene acá Aquí viene el magnetron Y el capacitor De alto voltaje Esto de pronto Le sirve El diodo Siempre el diodo El cátodo Va a la tierra Oyeron Cátodo a la tierra Aquí está El anodo Acá A una de las líneas Del capacitor Y el Del magnetron Y el capacitor Va Una línea Al lado Siempre conectado El capacitor A la línea Del diodo De ahí va Magnetron Aquí Bueno Bueno Ahora sí